Los organismos internacionales se tienen que reformar, desde luego la OEA en lo que corresponde a América y la ONU, es importantísimo que la ONU se active, permanece muy inactiva, solo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, en evitar que haya tanta desigualdad, en evitar la violencia, no está a la par de lo que está sucediendo en el mundo. Se ha quedado rezagada la ONU, está en la retaguardia, ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos y una vez que están los conflictos, no, se manifiestan con firmeza, con autoridad, está convertida la ONU en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno. Y además se trata de un aparato burocrático, oneroso. Tienen oficinas para todo, pero no hay resultados. Es posible que no se pueda crear una comisión para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. No es posible que desgraciadamente hayan perdido la vida más de 30 mil seres humanos en la confrontación en Gaza.